recientemente se acaba de aprobar una nueva ley que te permite hacer un estudio tanto pegado a tu casa como afuera de tu casa y te permite venderlo ya esta es la tercera ciudad que han permitido hacer esto así que ojo con esto que te voy a hablar de cuáles son las ciudades de qué es lo que está permitido y cómo tú puedes sacarle mucho más dinero a la casa esto es bueno para los que ya han comprado y le han hecho un estudio legalmente y bueno por supuesto que estén en estas ciudades pero ojo por ahí porque con la crisis que hay de asequibilidad en estos momentos en los Estados Unidos puede ser que esto se expanda por muchas otras ciudades así que esto te va a permitir por ejemplo para que tengas una idea si tú tienes una casa que costó 400 mil pero le hiciste un estudio en la parte de atrás del patio quien sabe lo que vaya a valer pero puede ser que un estudio de esos se lo vendas en 200 mil así que quédate hasta el final porque te voy a estar hablando de este artículo todos los detalles y cómo usted se puede estar preparando para cuando aprueben esto en su ciudad usted les pueda sacar un buen dinero o pueda comprar varias casas y hacer la misma operación lo único que le voy a pedir es que le dé un like se suscribe a este canal y bueno si usted llega hasta el final siempre voy a estar leyendo todos los comentarios si tiene alguna pregunta sobre esto sin más vamos a lo que vino el artículo una nueva ley permite a los propietarios vender un ADU ADU es lo que se le llama a un estudio es algo que esté attached a la casa o detach quiere decir que esté separado y que se puede vender como un condominio es decir que tiene que cumplir las reglas de condominios para que se pueda vender como tal esto por supuesto lo que va a hacer es aumentar la propiedad de la vivienda esta ley que se acaba de aprobar en California fue efectiva a partir de este 11 de octubre del 2023 pasa en California porque bueno es uno de los estados con más crisis de incremento de precios de las casas de población California es el estado con mayor cantidad de población que tiene Estados Unidos con 39 millones de habitantes las unidades de viviendas accesorias también conocidas como IDU o piso para las abuelitas han estado disponibles en California solo como alquiler pero una nueva ley del proyecto ley 1033 está dando a los californianos la oportunidad de comprarlos y venderlos como condominio los ADU vienen en todas formas y tamaños por ejemplo un garaje reformado una pequeña casa en el patio trasero o como se ve a menudo en San Francisco una parte no utilizada de la casa principal déjame decirte que el problema este de California con la cantidad de población que tiene y la cantidad de personas haciendo como estudios y demás se puede ver en las calles yo recientemente por mi cumpleaños fui a California San Diego me renté en un condominio la verdad muy bonito pero el problema que tenía era que no tenía un área donde parquear cerca del carro eso aquí en Las Vegas por ejemplo se ve en lugares muy concurridos como en el East donde ves la calle llena de carros en la mayoría de los lugares que yo vi en San Diego había muchos carros en la acera parqueados inclusive en partes buenas déjame te comparto la experiencia para que veas como yo agarré un ticket solamente por estar un pedacito así en la parte roja porque no había donde parquear aquí está el van que nosotros rentamos miren como es de difícil buscar un parqueo en todas las esquinas hay como algo rojo o algo donde no se va a parquear nosotros parqueamos aquí el van un poquito grande y nos tomamos un poquito de la roja porque fiel tratamos de todo lo que pudimos en la mañana porque tenemos este carro bien pegadito miren lo que nos encontramos a las 6 y 49 de la mañana tenemos este ticket que dice que tenemos una multa de 77.50 dólares eso es para que lo tengan en cuenta un día no va a ser que me pase lo mismo que yo a las 6 eso fue de viernes pasado o sea el sábado por la mañana a las 6 y 49 ese es el ticket os voy a dejar aquí porque no hay lugar todavía donde parquear no quiero que me pongan un segundo ticket bueno eso es para que veas algo que te vas a enfrentar en California y es que es por eso que muchas personas de California están viniendo para acá porque vende un condominio allá y se puede comprar una casa con 4 parqueos y no te vas a encontrar esto de los carros que no sabes donde parquearlo en toda la noche pero bueno vamos a ver que más dice este artículo bueno según esta ley dice que los propietarios de las ciudades participantes podrán construir una SDU en un terreno y poder venderla por separado siguiendo las mismas reglas que se aplican a los condominios brinda a los propietarios más opciones para construir en su propiedad y la esperanza que genere más propietarios de vivienda según la ley los gobiernos locales deben optar por el enfoque de ADU como condominio para que sea una opción en sus ciudades bueno así es como funciona las nuevas leyes de las ciudades participantes al igual que los condominios nuevos los propietarios que construyen ADU deben notificar a los servicios públicos locales incluidos agua alcantarillado gas y electricidad sobre la creación y la separación de una unidad con la otra cada propiedad también tendrá que formar una asociación de propietarios para evaluar las cuotas para cubrir el costo del cuidado exterior y los espacios compartidos de la propiedad como el camino de la entrada una piscina o un techo común yo me imagino que lo que se refiere acá es que quede bien escrito en algún lugar qué se puede usar si la casa tiene piscina a dónde tienes acceso a dónde no tienes acceso cuál es tu parte y cuál no quién va a estar cuidando de la parte del jardín de limpieza de la piscina todo eso me imagino que debe estar por escrito antes de proceder a vender esta unidad ¿por qué? porque una vez que tú lo vendes tú nunca sabes quién la va a comprar y esto puede ser un problema en un futuro al igual que los condominios en una propiedad la casa y el ADU tendrán los impuestos de los taxes diferentes es decir cada vez que tú vendes una propiedad tú tienes que pagar taxes si tú estás vendiendo un condominio por ejemplo cada apartamento paga sus taxes separados eso es lo mismo que va a pasar acá cuando usted venda su ADU aunque esté compartiendo el mismo techo por eso es el tema de la regla como si fuera una asociación o posiblemente haya que pagar una asociación para que si pasa algo te cubra alguna empresa de seguro dice que cree que muchas de las ADU iniciales que pasan por este proceso se venderán a familias o amigos cercanos del propietario bueno como está la situación yo creo que cualquiera va a comprarte un estudio no solamente amigos y familia porque a veces entre familias son los probables negocios pero esto creo que si va a resolver un poco el problema de la asequibilidad es decir hay personas que no pueden calificar con los intereses y como están por una casa de 500 mil o 400 mil pero si van a poder afrontar quizás un estudio algo pequeño que pueda ser fácil y asequible a pagar mensualmente bueno cuáles son los lugares que ya han hecho esto la venta de ADU como condominios está teniendo éxito en lugares como Oregon Texas y Seattle cuando Seattle eliminó las barreras regulatorias que disuadían a los propietarios de construir ADU en 2019 la ciudad emitió mil permisos de ADU más de cuatro veces la cantidad permitida en 2018 bueno este informe se incluyeron muestras de ventas de parcelas residenciales vecinas con ADU independientes informando que una unidad de más de mil pies cuadrados se vendió por un promedio de entre 500 mil y 800 mil eso en Seattle mi gente es decir un ADU con mil pies cuadrados se está vendiendo en esa cantidad por supuesto una casa más grande cuesta millones de dólares pero esto es lo que yo quiero que usted tenga en mente de cuando esté comprando una casa que no se compre el sueño americano ese es el error que muchos primeros compradores tienen es que quieren estar listos para esa casa de los sueños del 90 al 95% de todos mis compradores nunca es así incluyéndome a mí mismo mi primera casa no tenía todas las condiciones que yo quería pero esta primera casa me ayudó a comprarme dos casas más y esas dos casas más me ayudaron a comprarme una casa más asequible a mi sueño porque otras personas me estaban pagando esas casas y eso me daba un poquito extra de dinero para que me ayudara a pagar el pago de la casa con un poquito más de lujo como la que yo quería pero fíjense en este momento yo tengo dinero para quizás comprarme una casa mucho más grande más de lujo pero eso sería un error garrafal donde en este momento los intereses están muy altos y tendría que pagar mucho más mensual cosa que ese dinero yo pudiera aprovecharlo y comprar varias propiedades donde yo pueda rentar o construir estas unidades pequeñas y después vender la casa por mucho más de lo que me costó eso es lo que viene pues yo le recomiendo ahora que cuando esté comprando una casa piense en que pueda usted hacerle uno o varios estudios siempre que sea permitido por la ciudad eso es otra cosa que tiene que ver y quizás eso sea tema para otro video cuáles son los requisitos que están pidiendo la ciudad para hacer este tipo de estudios es por eso que yo siempre le he recomendado a muchas personas que hagan los estudios legalmente porque esto solamente se puede hacer para las personas que hagan los estudios con el permiso adecuado y yo sé hay muchos contractos por ahí que te dicen no porque te toma mucho tiempo porque te va a salir mucho más caro eso es completamente falso mi gente lo digo yo que he hecho casas con estudios lo he hecho con la ciudad y si yo tengo que llamar a hacer algunos permisos los permisos vienen prácticamente al otro día que tú lo buscas y en un día te pueden ver uno o tres de los permisos que tienen que chequearte en ese estudio pero a veces lo que los handyman no te quieren decir es que la realidad es que ellos no saben construir con los permisos como es requerido y que por supuesto a ti te va a costar como alrededor de dos mil tres mil dólares el permiso de que un arquitecto te lo haga y te puede costar unos trescientos quinientos dólares que te lo apruebe la ciudad estamos hablando que la inversión de tres mil a cinco mil dólares por todos los permisos que todo sea legal y que en un futuro puedas venderlo en doscientos trescientos mil dólares está muy tentativo así que te aconsejo que esperes averigües busque las reglas que van a venir a tu ciudad y lo hagas legalmente qué pasa si usted hace un estudio que no sea legal vamos a decir que un estudio te costó hacerlo veinte mil o treinta mil dólares eso que invertiste no se lo vas a poder sacar a la propiedad sin embargo si lo haces con todos los permisos y en tu ciudad te aprueban esta ley puedes sacarle de doscientos hasta quinientos mil ochocientos mil dólares como es en la ciudad de Seattle así que te lo dejo de tarea coménteme aquí abajo qué usted cree de estas nuevas leyes cuál ha sido su experiencia si ya hizo su estudio con los handyman verdad que le dijeron lo que yo te acabo de decir verdad bueno y para todas aquellas personas que llegaron hasta el final vamos a chequear los comentarios de los otros videos bueno aquí tengo un comentario de Lisette Cantorán dice gracias bendiciones pues gracias a ti Lisette aquí te doy un like y un corazón Zaili dice gracias Juan Carlos muy importante seguir tu canal para estar bien informado gracias Zaili aquí te doy un like un corazón aquí Renato dice me parece un tema interesante sin duda un tema importante para saber cómo reaccionar ante situaciones de recesión económica sin barrer la inflación gracias por compartirlo gracias a ti Renato aquí te doy un like y un corazón bueno aquí tengo un tocayo Juan Cruz me dio tres dedos para arriba pues muchas gracias aquí te dejo un like un corazón bueno aquí también tengo a Torlamarie que me dio parece que felicitaciones por mi cumpleaños pues muchas gracias aquí te doy un like y un corazón aquí tengo a Conáutica dice cuando los economistas han aceptado algún vaticinio son expertos en análisis de todo lo pasado la verdad nadie nunca tiene la razón pero bueno un poco que uno puede aprender del pasado y seguir estas estadísticas que te puede un poco prever pero gracias por tu comentario aquí te dejo un like y un corazón dice Dunia Aramoso hola yo quiero la tabla bueno aquí te la dejo la tabla del secreto cómo pagar la casa más rápido aquí te dejo un like y un corazón bueno y eso ha sido todo por hoy gracias a todas las personas que nos dejaron ese comentario y si usted está queriendo comprar o vender una casa y nos quiere llamar al número que está en pantalla se lo voy a agradecer porque la consulta es gratis sin compromiso y si usted está pensando en que el pago está muy alto espere a que las personas sigan comprando casas y entonces usted se tenga que conformar con comprar el garaje de una casa por 300 o 400 mil que es lo que está costando las casas en este momento aquí en Las Vegas pongamos lo que usted cree ahí en los comentarios y nos vemos en otro video gracias ¡Gracias!